¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un papel de una cantante, pero es una película de ciencia ficción, futurista, está buena, la protagoniza este sitio. El programa se llama El visionario y ¿sabes lo que siento? 2015, 2016, en una novela te veo. Ah, pensé que en un Oscar. No, no, te veo trabajando en una novela, te veo trabajando en una novela, porque, de posta, aparte tenés cara de novelera, sos una especie de Andrea del Boca. Te lloré, te acabo de llorar. Sí, sí, sí. Te cambió mucho ser mamá. Es que esa foto me emocionó, ¿sabes lo que es? Es la bandana en el cuello. Bueno, me cambió ser mamá, obviamente que sí, muchísimo. ¿Te gusta ser mamá? Me encanta. Me encanta ser mamá, y me encanta ser mamá de mi hija, que la adoro, la amo, es mi hija, mi amiga. ¿Tu amiga? Sí, ahora es mi amiga. ¿Tan chiquitita? No, es más grande, seguro, de lo que pensás, porque el tiempo pasa. Todo el mundo me pregunta. ¿Cuántas tienes? ¿Seis, siete? No, nueve, diez, preadolescencia total. Nos fuimos recién de viaje juntas, de vacaciones, muy con pinche, y entre que las generaciones vienen más agrandadas y que yo soy medio pendeja, somos amigas. Son amigas, ¿y cómo es esa amistad? No, bueno, tenemos muchas complicidades, también soy la mamá, le pongo límites, me pongo en ese personaje, pero compartimos los gustos musicales, ahora escuchamos mucho a las estrellas pop, las escuchamos juntas. Violeta tuvo esa etapa, pero ya no tanto. ¿Es fan ella de Miranda, por ejemplo, tu hija? No, fan no. ¿No le gusta Miranda? No, sí, pará, le gusta. Le gusta normal. No es fan, sería raro que ella sea. ¿Por qué? Podría ser fan. Escucha, respeta, pasa por momentos en que le encanta, que viene, que no viene, es casi parte de... Pero te dice, mamá, que el video ese que le tiran la sangre es un poquito fuerte. ¿Tú sabés quién? Creo que ni lo vio ese. ¿Ni ve el video ese? No, ni bola. Ese no lo vio. ¿Pero es crítica con vos ella? No, no, la verdad que no. Es muy respetuosa, es muy buena. Muy buena. Sí, nos gusta Miley Cyrus, nos gusta Ariana Grande, nos gusta Selena Gómez y en el auto escuchamos juntas y cantamos y eso, a eso me refiero con amistad y eso, podemos compartir un viaje, pasarla bien. ¿Qué te gustaría, Juliana, que todavía no consolidaste o no se te dio todavía? ¿Hay pendientes en tu vida? Digo, si quieres profesional o lo que quieras. Sí, pero no, como que nunca fui muy de plantear en esos términos mi vida, como me falta tal cosa y tal cosa nunca hice y esto es algo que no es... Directamente estoy re agradecida de que casi todos los fines de semana me sube un escenario, me visto, me divierto, me maquillo, estoy con mis amigos, canto, eso, estoy re feliz. Y después las cosas que van pasando casi siempre me las tomo como extras, como yapas y encima tal cosa y nada, no sé si me falta ambición o... O es que soy más tranqui, más relajada y... Sos de fluir, de fluir con lo que te vaya pasando. Sí, sí, y como grupo con Miranda siempre fue como una cosa, una actitud buena porque yo era la primera que hacía, pero Ale venía de tener otras bandas y la actitud con Miranda fue en este grupo me relajo y que pase lo que pase. Y así fue que pasó todo. Entonces es como una cábala de la banda, no estar todo el tiempo viendo qué hacer, a dónde ir o no sé qué. Hacemos la música que queremos, nos divertimos haciéndola y eso es lo que pegó. Tú eres una mujer tranquila con tu interior. Siempre fuiste tranquila. Digo. Ahora. Ahora, ahora. Ahora estoy tranquila. De más chica no eras tan tranquila. No, y en otros momentos que no es una nota, por ahí no estoy tan tranquila tampoco. Ah, ¿y cómo? A ver, ¿qué sería no ser tranquila? Y por ahí, no sé, cada tanto me pongo un poco nerviosa o tengo mis encuentros con la gente, tengo carácter. Ah, sos una mujer de carácter. Sí. ¿Y sos feminista, no? No. ¿Machista tampoco? No. Yo normal. Soy ser humana. Bueno, pero viste que hay ser humana, ser humana que es machista. Las mujeres son más machistas que los tipos. Sí, no, no. ¿No es tu caso? No es mi caso, no. Es muy neutral. Como el escenario, viste, que en el escenario no hay género, no hay clima. Es neutro. Fito Páez habla en una de sus canciones de la sabiduría pop. ¿Crees que existe como la sabiduría pop? Digo, entender el pop. Yo te asocio con el pop. Para mí sos una mujer del pop. Y el pop no es solo tres compases. El pop es como un estilo, como algo bien plantado. ¿Vos creés que hay como una idea del pop, del mundo? Sí, yo asocio el pop con la efervescencia del bienestar, digamos, con la explosión de algo que te hace bien, sin pensar demasiado para qué explotó, ni por qué, ni qué va a pasar después de que explote. Es una burbuja que explote y la pasás bien. Es un momento y es una sensación que, si bien puede que se vaya, estuvo. Y te hizo algo en tu cuerpo, en tu alma, en tu cabeza. Entonces, eso es lo que tiene el pop. Es una instantánea. Hablando de Fito. ¿Qué crees, Juli, de muchos chicos, que seguramente chicas, que te van a ver al espectáculo y toda una generación nueva, que están todo el día con la cámara filmando? Y a veces, o todo el día, desde el día decía Damon Albán, la gente está así, todo el tiempo, ¿no? Como agarra el celular y está todo el tiempo de acá, van por la calle así, ya eso no se ve tanto, pero igual, o todo el día con Instagram sacando fotos, que parece que todo, si no está registrado, como que no se vive, como que la gente necesita... ¿De qué lado te plantás? Y soy, ahora un poco me aburrí, pero cuando tengo periodos en los que me entretengo muchísimo con internet, con las redes sociales, con escribir todas las veces en Twitter y alguien te contesta y eso es un juego, digamos. Lo que sí, bueno, llevar al punto, es lo de filmar los shows, también es la emoción que te lleva a captarlo con todo lo que puedas, ¿viste? Es como una cosa así, ¿no? Vos lo ves propio de una generación. Sí. Bueno, o sea, a mí no me pasa tanto eso. Yo voy a ver ahora que estoy filmando, no necesito sacar una foto, estoy viendo a Coldplay en tal lado. Ah, no, pero no sé. Vos decís que no está importante. No, y hacé de cuenta que los chicos ahora vienen con una mano que filma y listo. No es grave para vos, no pasa nada. No, es un avance tecnológico. Después, lo feo sería que el chico esté filmando y la cámara registre y el pibe esté así, pero el pibe también está mirando y sintiendo y bailando. Ok, eso no entonces. ¿Qué temas te preocupan? ¿Qué temas le pueden preocupar a Juliana? No sé. A nivel social o mundial. Ponele social o a nivel personal. Me preocupa el medio ambiente, soy muy consciente y cada vez... ¿Ves a un tipo que tira algo en la basura? ¿Sabés qué voy, le digo? Es muy de señora lo que me pasa. Ah, muy bien. Pero el otro día una señora terminó un paquete de cigarrillos y en la misma esquina estaba esperando que el semáforo cambie. Lo tiró. ¿Y qué hiciste? Le dije, se te cayó. Ah, muy bien. Hacen eso. Están haciendo desobras. El otro día vi una escena... Y se agachó y lo levantó. No, se te cayó. El tipo la tira. Entonces va, lo siguió media cuadra y le dijo, se te cayó. Esto es muy educado. ¿Tiraste esto? No, se te cayó. Es un doble sentido, ¿no? Como perdonándole una vida, digamos. Está muy bien eso. Y eso, separo la basura. Hace un montón. Y eso, trato de tener en cuenta la casa donde vivimos. Y en lo personal, ¿qué tema te preocupa? ¿La salud? ¿Algún tema de estar bien? Me preocupa de mantenerme equilibrada. ¿Hacés meditación, yoga, algo? No, pero medito, pero no voy a yoga. Me tomo mis momentos en mi casa, a veces. Ah, vos. Sí. ¿El corazón anda bien? Sí, late. El corazón late. Es importante eso también, ¿no? Sí. Es un lugar de contención. Sí. ¿Qué cosas te contienen a vos? ¿Cuando vos tenés algo, recurrís a algún ser? Sí, contener o acompañar también. Me gusta compartir las cosas buenas que me pasan con alguien. Pero cuando estás poniendo, te sentís un poquito solita. ¿Es tu hija? ¿Es una pareja? ¿Qué es lo que te contiene? Sí, el que esté ahí más cerca. Amigos, a mi padre, a mi familia. ¿Sos familia? Sí, soy familia. ¿Y qué buscas de ahora en más? ¿Seguir con Miranda? Sí, estamos en un momento bastante de que nos reseteamos, nos reiniciamos, medio que desde que cumplimos 10 años estamos todos como con la energía renovada, como si todo hubiese vuelto a empezar, pero sin el hastío de tener que hacer tal cosa. Es un disfrute total. Yo siento como si hubiese conseguido tocar en una banda por primera vez, la misma alegría, todo eso, y con toda la experiencia de que ya sé tal cosa, ya sé esto, cómo comportarme ante tal cosa, la responsabilidad. Con todo lo que aprendí, pero como si fuese la primera vez. Estamos con esa cosa, la energía renovada, y encima con un disco nuevo que está en la parte más divertida, porque estamos ensayando para incluirlo en el set list que veníamos haciendo, que era re arriba, porque veníamos presentando Magistral y toda esa gira, yo qué sé. Y eso, mucho entusiasmo con presentar el disco. Bueno, pero sos una mujer bastante equilibrada y feliz, así que te felicito, Juli. Fue muy linda. Lo mejor para vos, que estés bien. Volvamos a reencontrar el próximo fin de semana. Juliana Gatas pasó por acá, el visionario. ¡Quiero! Volviste de madrugada, sin explicarme por qué. Llegaste un poco mareada, de qué lugar no lo sé. Solo lo sabe la luna, yo no lo puedo saber. Solo lo sabe la luna, nunca lo descubriré. Tal vez tomaste venganza, porque te decepcioné, con mi mentira sin gracia.